Si vas a la isla de Sador, puedes encontrar un ramal con pequeñas locomotoras trabajando muy duro. Ese es el ramal de Thomas. Todos trabajan sin quejarse, excepto uno. Un día, Percy llegó a la estación. Se encontró con Edward. ¡Hola, Percy! saludó Edward. ¡Luz descansado! Sí, tengo que llevar furgones adicionales a mi tren, dijo Percy. No te preocupes, solo es cuestión que el inspector Gordon encuentre a alguien para que te ayude. Gracias a Dios tenemos a Boco. ¿Boco? ¿Quién es Boco? preguntó Percy. Es una locomotora diesel que me ayuda en mi ramal, y es muy respetuosa y muy amable con nosotros. Quisiera decir lo mismo de Daisy, dijo Percy. Antes de que Edward pudiera hablar, Percy se alejó resoplante. Mientras tanto, Thomas terminaba su recorrido en su ramal. Estaba muy cansado. El inspector Gordon le habló. Quiero que descanses mientras otra locomotora lleva tu tren. Thomas se sentía muy desconfiado. ¿Otra locomotora, señor? ¿Pero quién? Era nada más y nada menos que Daisy. Thomas estaba muy asombrado. Mírame, Thomas, una locomotora como yo no necesita de viejos vagones como Annie y Clarabel, le dijo Daisy. ¿Cuál aprenderás a tirar furgones, Daisy? No sabes nada. Soy un autorreal diesel. Nosotros no necesitamos tirar furgones, Thomas. Jacy se fue con mucho orgullo donde a Thomas lo observaba. Jacy disfrutaba del ramal. Todos la admiraban y la saludaban al pasar. Hasta que llegó a la estación y se topó con una sorpresa. Una locomotora muy parecida a ella la esperaba. Hola, saludó Daisy. ¿Quién eres? ¿Eres una diesel como yo? Soy Boco. Ayuda a Edward y a otras locomotoras en sus trabajos. Es un placer. ¿En serio? Río Daisy entre dientes. Es una lástima que gasten su tiempo ayudando a todos a arrastrar esos sucios furgones. Como verdad, soy un autorreal diesel. No necesito furgones sucios como los tuyos. Tanto Boco y los furgones se ofendieron. ¡Qué grosera! No sé por qué el inspector gordo te trajo a alguien como tú. Boco se fue muy molesto. Pero un día, Boco no se sentía bien y tuvo que quedarse en la estación hasta que vieran el problema que tenía. El inspector gordo fue a hablar con Daisy. Quiero que hagas el trabajo de Boco. Pero señor, ¿el ramal? Dijo Daisy. Con tres locomotoras es suficiente para mantener el ramal. Daisy se fue indignada. Daisy se estuvo jactando todo el día, insultando a las demás locomotoras. Daisy nunca había arrastrado furgones y se le pidió que llevara unos furgones vacíos. ¿Por qué no le piden a Edward que los lleve? Porque yo no lo haré. ¿Qué harás que el inspector gordo te quita tu última oportunidad? Le dijo su maquinista a Daisy. Y partió con su tren. Daisy hacía su trabajo tan mal que los furgones empezaron a pegar y a molestar. Daisy no sabe cómo llevarnos. No es Edward para que nos lleve. Hay que darle su merecido. Dijeron los furgones. Los furgones empezaron a acelerar cada vez más y la pobre Daisy jamás le había pasado esto. Y no sabía qué hacer. Mientras tanto, Boko ya se sentía mejor. Cuando de repente escuchó a Daisy. Daisy estaba pidiendo ayuda a los furgones que empujaban bruscamente. Boko fue al rescate. Al llegar a la colina de Gordon, los furgones empezaron a cansar, pero Daisy aún no sabía qué hacer. Boko lo empujó por atrás y frenó bruscamente. Gracias Boko. Me salvaste a mí y a mis giros. Oh, no fue nada. Dijo Boko. De pronto se oyó una voz. Daisy, debes tener más cuidado con tus furgones. Te dio tu oportunidad de estar aquí. No hagas que me arrepienta. Antes de volver al ramal, Boko te enseñará un poco de los furgones para que no te vuelvan a pasar estos problemas. Después de unos días acomodando furgones en el patio, Daisy regresó al ramal de Thomas sin decir ni una palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!